Según mi punto de vista, después de la experiencia que tengo tratando a muchos enfermos a nivel físico y mental emocional, el aspecto físico de las personas es muy importante, ya que cuando una persona tiene un complejo por alguna parte de su cuerpo que no acepte, que no le guste, eso puede crear en la persona que se siente inferior y se desvalorice. Y una persona que se siente inferior y desvalorizada puede crear a su vez en el cuerpo muchas dolencias y enfermedades, como problemas de huesos, problemas en los dientes, desarmonías en la sangre, como por ejemplo la leucemia y muchas más. Por eso he visto conveniente tratar en este vídeo el tema del cabello, la caída del cabello y el fortalecimiento capilar. Escuchar este sonido ayuda a crecer el pelo y devuelve su color. Genera un estímulo en la pituitaria para segregar la hormona del crecimiento, con lo cual vuelve saludable el cuero cabelludo fortaleciendo también el cabello. Este binaural también ayuda a desarrollar los músculos y recupera las lesiones en el cuerpo y también tiene un efecto rejuvenecedor en todo el cuerpo. Esta frecuencia portadora que hemos combinado con un binaural de 1,05 Hz está focalizada con los riñones. Hemos implicado los riñones en este binaural porque cuando se alteran o se paralizan en parte los riñones, eso afecta inmediatamente al cabello y al cuero cabelludo. Ya que los riñones, según la medicina tradicional china, la emoción asociada que tienen son los temores y los miedos. Y cuando la persona siente estrés por temor o miedo a afrontar retos en la vida, de momento se empieza a notar una caída del cabello en la persona y una fragilidad y debilidad capilar. Los binaurales que son regeneradores como este, lo mejor es escucharlos no más de media hora al día. Con eso es suficiente. Al tener un efecto muy intenso, este y todos los binaurales que hacemos es conveniente usarlos con moderación, para evitar molestias provocadas por la curación. En cambio, los binaurales que tengo en mi canal para el insomnio, para el dolor de cabeza o el analgésico, sí que se pueden usar durante más rato. Incluso el binaural del insomnio lo puedes usar toda la noche para dormir, pero este sonido para el cabello es recomendable solo media hora al día. Tienes que escuchar este sonido siempre con auriculares, con audífonos. Puedes escucharlo en cualquier momento del día o mientras duermes una siesta. Procura escuchar el binaural siempre con el sonido más bien bajo, para no generar molestias y que te sientas cómodo. Escuchar este sonido no tiene contraindicaciones, solo beneficios para tu salud. Te dejo este sonido en este vídeo durante media hora. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , , , , , ,, ,, ,,,,,,... ,,,,,,,,,,,,,,. Gracias por ver el video. 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 Gracias.